Hola, ¿cómo están? Familia de YouTube. Estoy muy contenta porque este día me acompaña mi amiga Jimena. Hola, ¿qué tal? Y este día les vamos a mostrar dos estilitos muy padres que nos llegaron, como este que traigo puesto y el que ella trae puesto. Yo les voy a mostrar los colores que me llegaron en esta blusa que me gustó mucho porque es atinada. Me llegó este color negro con este estampado y este color rosa con este estampado de flores. Me gustó mucho, se me hace muy elegante. Yo les voy a estar mostrando este blazer muy fresco y elegante. Me llegó en diferentes tonos. Color mostaza, beige, guindo, verde, también lo tenemos en morado y por último en rojo. Acompáñenos a probarlos. Miren qué elegante, qué nice. Me gustó mucho este estilo. Y este es el otro color, que es el negro. Me gustó mucho la tela de satín. Yo lo puse así, medio vaquerito. Me encantó mucho. 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 sesión que les preparamos este día, muchas gracias por acompañarnos, acuérdense que suscribirse a nuestro canal y darle like, y compartir para que más gente se suscriba, muchas gracias, nos vemos en la próxima, bendiciones familia de YouTube, bye!